¡Hola, hola, hola! Bienvenidos al resumen. Bueno, este es un partidinho de FUT Champions con una formación 4-1-2-1-2, donde nos arrancamos a jugarnos esta FUT Champions con este equipazo donde teníamos de cabeza al Lionel Messi y a Mbappé, donde Jean Oblak, que estaba en nuestro arco, estaba en nuestro corazón del equipo, iba a ser Toni Kroos y Martin Odegaard. Y bueno, el partido de la jornada, curiosamente, es solo un tiempo donde vamos contra Ansu Fati, creo que ese es Parejo, no estoy seguro, Dembélé, Del Piero, entre otros. Pero bueno, comenzando el primer tiempo, cabe decir que acá ya había pasado una maldita locura de tiempo, comienzo sacando, veo que por su banda izquierda está Carvajal y digo, ok, me voy a meter por ahí porque Carvajal no es tan bueno y efectivamente Carvajal no sé dónde estaba y recién sacamos y Kylian marca el primero. Cabe decir que su Llano Oblak estaba ahí y miren, yo no estaba celebrando los goles, yo no estaba celebrando los goles. Y oh sorpresa, que en la segunda jugada, robo un balón en el minuto 6 y literalmente nos vamos a la contra. Mbappé la coge y ahí alargo el balón para que Ramos no me alcance y contrato pronóstico, se la paso a Ocampos que liquida a Oblak. Miren, no celebro los goles. Dato de vital importancia, no celebro los goles. Acá hago una, ¿cómo decirlo?, una olbrayanada, una primi parada donde tumbó a Del Piero y porque ya Oblak la había tapado, Oblak ya la había tapado y literalmente le hago un penal. Acá por andar mirando el chat de Twitch, no vi, no vi cuando cobró este güerito porque yo le di estar pensando que durante el penalti, bueno, yo dije mientras, mientras patea el penal, ¿puedo hacer un estar intermedio? Pues no, pues no. Me hace el gol y lo celebra todo. Entonces acá saco, literalmente a lo que saco, juego otra vez por la banda de Carvajal, me voy por el medio, Odegaard, Messi pone un balón y se la devuelve, si no estoy mal, a Odegaard. Acá ya celebro el tercer gol, ya como veo que me celebro el gol, yo digo, ok, le celebro el gol, no hay problema. Y pues fue una jugada rápida, eso fue una jugada rápida, no le di ni tiempo de reaccionar donde ya le estaba pegando. Pero bueno, en la siguiente jugada, en la siguiente jugada, me quita el balón cuando estaba atacando y, bueno, podríamos decir que es una contra donde Dembélé corre a la banda, sabemos que Dembélé es muy rápido, se la pone, bueno, me hace un amague porque es que acá ya, miren cómo tiene a Dembélé descansado en el minuto 29. Me hace una contra, rechazo mal, rechazo mal y Lucas viene y me hace el 3x2. Cabe decir que, miren, pese a las circunstancias de él estar perdiendo, vuelve y me celebra el gol. Yo ahí ya estaba asqueado porque me seguía celebrando el gol. Entonces, bueno, acá, acá está como una otra contra, literalmente otra contra donde Laporte, pues no es tan rápido y puso a Del Piero, puso a Del Piero de delantero porque si podemos ver, otra vez en el principio, Del Piero estaba atrás. Acá lo pone delantero por su ritmo y otra vez, Lucas Pérez viene y empata el partido. Acá yo ya estaba cabreado porque digo de ir ganando 3-1 a que me empate a 3-3, que cabe decir que un 3-1 es un marcador mentiroso. Entonces, acá, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos acá? No dejamos reaccionar. Y vuelve y juega. A mí me gusta jugar mucho por la banda de lo que es de Reguilón y de Hazard porque Hazard tiene muy buen pase. Entonces, Messi de delantero baja medio campista ofensivo mientras Odegaard sube. Mbappé hace una jugada individual porque yo sabía que ya me tenía cubierto ese lado y Mbappé termina la jugada. Este partido ya estaba 4-3 en el primer tiempo, escuchen bien, en el primer tiempo y yo ya estaba algo también molesto con la situación porque literalmente ahí ya estaba celebrando los goles. Yo ya decía, pero bueno, ¿esto cómo va a terminar? Cristian estaba viendo el partido y me decía, qué partidazo porque en el primer tiempo ya íbamos 4-3 y en el minuto 38. Entonces, bueno, acá saca rápido, saca rápido y bueno, acá ya no le doy pierde. La por hace una falta a Del Piero, su jugador más desequilibrante fue Del Piero y nos llevamos una amarillita. Ahí lo pueden ver súper claro, nos llevamos una amarillita, pero, 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 pero acá trato de cubrir a su jugador entre uno y otro. Acá me la da porque precisamente lo que estaba tratando era cubrir a otro, pero bueno, un mal pase. Se la volvemos a robar y nos vamos a la contra. Acá con Mbappé, pues yo sé que yo tengo a Mbappé, pues yo me voy con toda la banda tranquilito, literalmente. Acá hacemos un centre que Leo termina de una media olea espectacular. Hacemos el 5-3 en el minuto 41. Yo ya no me, yo ya me relajo, yo ya sé que estamos controlando el partido. En el minuto 42 nos jugamos un partidazo en un tiempo, en un tiempo, por eso escogí este partido, porque en otros goleé y en otros me golearon. Cabe decir que Raúl Jiménez fue la bestia negra de esta FUT Champions, pero en la segunda parte lo van a ver más seguido. Pero bueno, acá terminamos básicamente esta celebración. Es que yo ya ni quitaba las cinemáticas para quemar algo de tiempo también. Acá salí con toda, pero bueno, en el primer tiempo nos vamos 5-3, relajadísimos, y donde tuvimos 7 disparos a puerta exactamente iguales. Tiros 7 y 7, estaba parejo y jala del cable, y jala del cable. Entonces, ahí nos vamos súper tranquilitos, relajados, nos vamos felices, porque bueno, nos regala un partido en el primer tiempo, porque no sabemos que hubiera sido ese segundo tiempo. Pero bueno, pero bueno, esa fue nuestra, como el partido de la primera jornada de FUT Champions, de la primera mitad. Y nos vamos con un oro, con un plata, ya acá tenemos 6 victorias, con eso terminamos la primera mitad de la FUT Champions, con 16 partidos sobrantes. Yo digo acá ya está más fácil, fue uno de los mejores inicios de FUT Champions que había tenido, ganando 6 y perdiendo 8, que no estaba nada mal. Y bueno, y bueno, acá, oh sorpresa, que les voy a dejar para la segunda mitad, que eso yo creo que la subo mañana. Pero bueno, pero bueno, mis niños, dejen su hermoso y sensual like si quieren ver la segunda parte del FUT Champions. O igual voy a subir un partido, un partido cochinón, es que el partido que voy a subir va a ser un partido cochinón. Pero bueno, ahí les dejo el video, espero que les guste, se suscríbanse, compártanle, den like. Y si quieren más videos así, déjenlo en la cajita de comentarios. Como ya saben, soy el Brian y nos vemos en la próxima. Chao, chao.